gente tuve que le puede hacer una pelea difícil a canelo en 168 david benavides me gusta mucho muy bueno rápido puede boxear pero prefiere a quemar ropa pero saca bien las manos pega buen alcance no tiene miedo no tiene miedo me gusta que él está listo que él está ya listo para ese combate y los y yo pienso que después de esta pelea de canelo vamos a ver a benavides un poco más expo a spoken hablando de esta pelea con canelo porque él sabe que hay un billete que le hace falta y con canelo el billete está ahí hoy hablando de cuba y puerto rico que le está pasando la isla del encanto que todo el mundo sabe junto con méxico es una potencia en el boxeo profesional sin embargo en los últimos años como que puerto rico se ha quedado allí después de coto como que el bolseo puertorriqueño no no nos ha dado lo que siempre ha dado el bolseo puertorriqueño mira si han salido algunos buenos boxeadores han salido algunos buenos prospectos actualmente tenemos a un subriel matías que ya no un prospecto es un contendiente que está gustando mucho en la 140 libras en contendiente mundial pronto tito acosta va a estar por el título contra yunto nakatani en la división 112 libras de los más veteranos joratan bomba gonzález va pronto a pelear con el win la pulga soto tenemos algunos que otros prospectos que vienen subiendo pero honestamente el de momento yo entiendo siempre yo he criticado esto de momento había una cepa de boxeadores muy bueno que lo iban llevando muy fácil a veces tú veía que con 12 13 14 peleas todavía estaban peleando enfrentando a tipos que no eran de gran calidad de una calidad mediocre y así tú no progresa o sea hay un hay un refrán que decía mi papá suena un poquito no sé este vulgar pero el que se acuesta con nene chiquito amanece mea hay varios boxeadores cubanos que van para ese mismo camino también yo creo que eso pasa en todos los sitios pero lo critico en mi isla porque ha sido así las carteleras en puerto rico tienen que mejorar no pueden traer boxeadores por ejemplo un boxeador de méxico a veces lo traían tres o cuatro veces para engordar los récords de algunos puertorriqueños y no le está le estás haciendo flaco favor aunque ahora está viniendo una cepa bastante bastante chévere vamos a ver qué pasa con ellos hay un chamaco que aunque perdió en su última pelea pero estaba un poquito inactivo perdió en la última batallando escúchenlo bien se llama avi maer el malo de piedra ortiz también un chamaco se llama jonathan bubú lópez que hubo un tiempo que nuestros amigos y hermanos que el palomino los jugo manejando hay unos cuantos hay unos cuantos muchachos que vienen a buen pasito pero hay que hay que llevarlo hay que llevarlo un poquito más apretado no se pueden llevar muy suave porque se van a quedar en el camino y la promotora tienen que hacer un esfuerzo por hacer eso y lo más importante el boxeo aficionado si la federación puertorriqueña de boxeo deja a un lado el amiguismo y todas esas cosas se llaman los boxeadores que en realidad están haciendo el trabajo e internacionalmente se exponen yo creo que vamos a tener mejor calidad porque en todo deporte tú sabes que la base es la parte de aficionado para que hagan una buena transición a profesionales y 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